Flor y Canto presenta Buenos días Soy Monseñor Salvador Cleofaz Murguía Villalobos y te saludo en esta mañana con un pensamiento que lleva por título Metáfora Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol Así decía bellamente Federico García Lorca Hoy nos toca a nosotros ser el espejo de los demás ser una persona creyente ver el futuro con esperanza porque ese es el significado de padres y educadores inyectar pasión por la vida en los corazones de los que están cerca de nosotros Te narro un ejemplo Un profesor terminó la lección y luego pronunció la frase de rito ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Un estudiante le preguntó Profesor ¿Cuál es el significado de la vida? Algunos entre los presentes que se disponían para salir se rieron El profesor El profesor miró largo rato al estudiante preguntando con la mirada si era una pregunta seria Comprendió que lo era Le responderé Le dijo Sacó su cartera y de una de las bolsas de su pantalón sacó un espejo redondo no más grande que una moneda Luego dijo Era un niño durante la guerra Un día por la calle vi un espejo hecho pedazos Guardo el trozo más grande Y aquí está Comencé a jugar y me dejó encantado por la posibilidad de dirigir la luz que refleja en las esquinas oscuras donde el sol no brillaba Agujeros profundos Conservé el pequeño espejo Ahora hecho un hombre terminé entendiendo que no era solamente el juego de un niño sino la metáfora de lo que hubiera podido hacer en la vida Somos sólo un fragmento de aquel espejo que es Dios y que son nuestros antepasados Un espejo con el que enviar reflejar una bella luz que ilumine la oscuridad de los demás y que refleje la verdad la comprasión la bondad la ternura la esperanza y la alegría para las personas Quizás otras personas verán esto y harán lo mismo y que pases muy buenos días Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias!